Bueno, hablamos del ranking, el ranking, hay nuevo ranking con cambios para algunas selecciones en el general, la campeona del mundo, Argentina se mantiene en los primeros tres puestos, Argentina, Francia y España, el top 3, Honduras bajó un puesto, un escalón, del 78 pasó al 79, vemos el general como les mencionaba, se ha colado en el top 10, podríamos decir, Inglaterra, Inglaterra, y lo de Bélgica sigue metido ahí entre los primeros seis, no sé qué hace ahí, realmente no sé, con tendencia a la baja, Países Bajos se ha tenido un acento, Portugal, Portugal, yo creo que Colombia va a estar un poco más arriba, Colombia debe estar arriba de Bélgica, vean los puntos, España está a pocos puntos de Francia, o sea, el ascenso de España ha sido vertiginoso, está muy bien en el podio, y subió Colombia al noveno, ¿saben por qué es importante el noveno del ranking? Porque el noveno del ranking es cabeza de serie en el mundial del 2026, ¿por qué? Son 12 grupos de cuatro países, ¿no? Bueno, hay tres grupos que ya tienen cabeza, el grupo que encabezará Estados Unidos, el que encabezará México y el que encabezará Canadá, esos son cabezas de serie, entonces quedan nueve grupos sin cabeza, pues serán los primeros nueve del ranking, pero del ranking de noviembre del 2025. O sea, si hoy fuese, no estaría, no estaría, Colombia es cabeza de serie, ahora, ha salido en algún tiempo en el ranking de los diez mejores, por lo menos había uno de la CONCACAF, estuvo Estados Unidos, en el momento estuvo México, vemos que por ejemplo han bajado, no están en los primeros diez, no hay ninguno de CONCACAF. Están 15, 16 o 17, han bajado los dos. Canadá me imagino que ha mejorado su posición. Sí, pero Panamá sigue tercero. Panamá, Panamá escaló una posición, incluso descendió la selección de Canadá. Acá está, este es el de CONCACAF, Estados Unidos posición 16. Perdió 34 puntos. Sí, México 17, perdió 17. Panamá subió 20. Sí, Canadá, Canadá es quinto. Canadá llegó lejos y sumó 32 puntos. Jamaica, que es una pésima Copa América, perdió 41. Ahora, Honduras perdió un punto y medio porque cayó con Ecuador. Fue el único partido que Honduras jugó en esta fecha. Sí, perdés con un rival de ese tipo. La derrota con Ecuador y al perder un punto y medio, a Honduras lo pasó Israel. En el global, no en el mundial. Costa Rica 49. Sí. Honduras ahí está en la 79, El Salvador 81, Haití 85, Curazao 86. Está más cerca El Salvador, Haití, Curazao de Honduras y Honduras de Jamaica. Vean ustedes la lucha entre Haití y Curazao. Noveno y décimo lugar. Curazao estuvo a punto de desplazar a Haití, pero no ha podido. De todas maneras, la diferencia es mínima. Es un punto y medio. Sí, hay que ver los criterios para el ranking. Por ejemplo, lo que valen los partidos de la eliminatoria mundialista, de la Copa del Mundo, de la Liga de Naciones, hablando de CONCACAF, de las eliminatorias. Porque Honduras, por ejemplo, gana partidos de la eliminatoria mundialista, lo de Bermudas, lo de Cuba, pero no te suma tanto con respecto a que no sumaste contra Ecuador. Y por eso Honduras descendió en el ranking. Y hablando de estas elecciones, Costa Rica, Panamá, lo de Canadá, y viendo el ranking y las diferencias que hay, ¿esta es la realidad en la que está Honduras, Orlando, compañeros? Sí, para mí sí. Aunque aquí hay una situación que se da, por ejemplo, con lo de Jamaica. Honduras no fue a la Copa América, Jamaica fue, hizo un papel vergonzoso, escandaloso lo de Jamaica, no pudo ganar ninguno de los partidos. Está sin técnico, de hecho. Y sin técnico. Es histórico lo de Jamaica. Entonces, ahí yo creo, veo la situación parecida, Honduras sin ir y Jamaica haciendo lo mismo. Jamaica ha jugado tres Copas Américas, ha perdido todos los partidos. Cero punto en tres ediciones. Y lo de México, también es normal que no aparezca ni entre los primeros 12, 13 posiciones por el papelón que hizo en la Copa América. Igual que también Estados Unidos. Porque Estados Unidos estuvo comandando el ranking de CONCACAF. Y además de comandarlo, como ahora, estar entre los primeros 10. Es que de acuerdo, me parece que el nivel de Estados Unidos, el de México sobre todo, ha bajado bastante. Ha subido el de Panamá. A mí me llama muchísimo la atención porque la posición 35 de Panamá en el ranking es la más cerca del top en toda su historia. O sea, habla muchísimo del crecimiento de esta selección. Yo en eso sí lo comparto con Orlando. Me parece que lo de Jamaica, si bien es cierto, hace un papelón en la Copa América. Yo preferiría que Honduras fuera a la Copa América e hiciera ese papelón también. En vez de quedarnos aquí viendo desde la casa. Sí, que convirtiera. Lo que yo digo es que usted en el ranking puede estar viviendo de la renta. No, de acuerdo. De lo que logró en el pasado. Bélgica arrastra y está en el sexto lugar viviendo del pasado. Pero vemos, por ejemplo, Brasil. Nunca Brasil había estado en una posición quinto lugar del ranking. Y para mí debería estar más abajo incluso. Y sí, de acuerdo. Por los resultados. Siete, ocho. Pero para mí sí refleja, yo coincido bien en eso con usted, sí refleja la realidad del fútbol hondureño en este momento. Que seamos séptimos de CONCACAF. Cuando hace algunos años éramos cuartos, queríamos ser tercer lugar, no nos ajustaba a cuarto lugar. Somos séptimos. Y eso quiere decir que hay 78 selecciones mejores que Honduras para la FIFA por los resultados. Y eso quiere decir que si bien enfrentamos selecciones de menor nivel en el eliminatorio y le ganamos, fuimos con Ecuador, un nivel superior a Honduras para mi gusto y no le ganamos eso. Ahora viene una buena oportunidad, Isabel, en septiembre de poder mejorar o empeorar tu ranking. Porque va a jugar con Jamaica, que esté en la sexta posición, y Trinidad-Tobago, que ni siquiera aparece ahí. Está más abajo, sí. Aquí hay algún aspecto, le decía antes de la pausa a Isabel, factores deportivos y económicos. El factor deportivo influye porque en los momentos de contratar selecciones, la posición en el ranking tiene una gravitación importante en materia de cotización. Ranking es igual a cotización. Es decir, todo es proporcional. Pero además hay algunos aspectos también económicos que afectan directamente a clubes. Por ejemplo, la ausencia en estos torneos. Costa Rica se ha dado el lujo de transferir a un jugador de 19 años a Europa. Y lo ha hecho en cifras millonarias. Porque jugó bien un partido contra Brasil en la Copa América. Yo estaba comparando a este muchacho que se fue con el chelensa de la Olimpia. Julián Martínez. Julián Martínez. ¿Qué posibilidad se perdió Julián Martínez? ¿Qué posibilidad se perdió la Olimpia? ¿Qué posibilidad se perdió la Federación de Honduras al quedar afuera de la Copa América? Son torneos que se transforman en fuerte inversión. Así que, para la próxima, pongamos atención.